No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús Leyendo versículos 1 y 2, y si alguien porfis podría leer la voz alta, 1 Pedro 5 del 1 al 2 Ten cuidado, mucho cuidado Quiero darle un consejo a los líderes de la iglesia Yo también soy líder como ellos, y soy testigo de cómo sufrió Cristo Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él Disfrutaré de parte de su gloria Mi consejo es el siguiente Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo Pues ellas pertenecen a Dios Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas Háganlo por el gusto de servir Que es lo que a Dios le agrada Y no por obligación ni para ganar dinero Sí, ya está ahí, bien, ten cuidado, mucho cuidado Bien, voy a exponer, hoy estoy predicando desde luego desde la Reina Valera 60 Y voy a usar esta pequeña frase Cuidando de ella, cuidando de ella Tres palabras como el fundamento de mi mensaje en esta mañana Nicolás predicó la semana pasada Por lo tanto, os voy a recordar algunos datos que vimos en el primer mensaje Sobre el versículo 2 Explicamos que la palabra pastor Es sinónimo de dos otros términos en el griego ¿Cuáles son estos dos otros términos? Anciano y obispo Anciano, obispo y pastor son términos intercambiables Y vimos dos listas que vamos a volver a citar hoy Sobre los requisitos de un pastor Donde se ubican dichas listas Primero Timoteo No Primero Timoteo Uno y dos, no Tito uno y dos, sí No La segunda lista, Tito, del uno al dos Y la lista de Primero Timoteo, ¿dónde está? El tres Las dos listas para saber cómo tiene que ser un pastor Primero Timoteo tres Tito uno y dos Y vamos a volver a usar esta lista hoy En el mensaje que os prediqué sobre el versículo 2 El primer mensaje Hablamos sobre tres cosas Apacentad la grey entre vosotros Apacentad la grey entre vosotros Apacentar Dar de comer El pastor da de comer cuando predica, ¿qué? La palabra de Dios No sus ideas, no sus planes, no psicología La palabra de Dios Así que el pastor primeramente tiene que apacentar Es su tarea primordial, fundamental Número dos Apacienta a la grey Y la grey es un rebaño, un conjunto de ovejas El pastor no es llamado a alimentar a las cabras Ni a los perros, ni a los cerdos Es llamado a alimentar a las ovejas del Señor Y las ovejas se dejan pastorear Y número tres Apacentad la grey entre vosotros Explicamos que el pastor, como también los diáconos Son hermanos que andan entre el pueblo de Dios Son figuras visibles que tú ves a menudo Porque el pastor está comprometido con la iglesia Si tú solamente ves al pastor el domingo por la mañana Algo va muy mal Así que esto es más o menos a grandes rasgos Lo que enseñé en la primera enseñanza A partir del versículo dos En cuanto al llamamiento pastoral Para mí sí está siendo difícil esta serie Porque me siento desnudo Ya que soy pastor y me estoy machacando a mí mismo A través de los mensajes A lo mejor algunos pensáis que esta serie no es muy relevante Pero sí para ti es muy relevante Primero porque tu iglesia local tiene un pastor Y tenéis que saber de qué se trata un pastor bíblico A veces tenemos conceptos imaginarios De lo que un pastor tendría que ser Hay que analizar la palabra Para entender qué es un pastor Y número dos para los varones Los maridos de la congregación Vosotros sois pastores en vuestros hogares Y muchos de los principios que voy a predicar Sobre un pastor de la iglesia Se aplican también en gran parte a la esfera doméstica Así que varones, hombres, maridos en esta mañana Sois llamados a ser pastores Así que sí tiene mucha relevancia en esta mañana También anima a las mujeres de la congregación A ver lo que ellas tendrían que esperar de su marido Las chicas solteras Saber lo que tendría que ver en un chaval Si a lo mejor más adelante quisiera casarse con él Qué tipo de cualidades y características Tienen que manifestarse en la vida de aquel muchacho Antes de pensar en una boda Hoy pues tenemos dos puntos Y aquí están en la pantalla Uno, ten cuidado de ti mismo Y número dos, ten cuidado de la iglesia Uno, ten cuidado de ti mismo Y número dos, ten cuidado de la iglesia Bien, vamos a empezar con el primer punto en esta mañana Exponiendo esta expresión Cuidando de ella Bien, cuando Pedro dice aquí Cuidando de ella Ella se refiere a Ya, a la iglesia Porque en la primera cláusula alude al rebaño El pastor entonces tiene que tener cuidado de la iglesia Pero antes de tener cuidado de la iglesia Tiene que tener cuidado de sí mismo Aquí voy a usar un libro Si Nico quieres dar clic ahí en el PowerPoint De un campeón de la época puritana Llamado Richard Baxter Él escribió lo que yo considero El mejor libro sobre el oficio pastoral Publicado en 1656 El pastor renovado se puede comprar en España 15, 5 euritos Y voy a usar 5 consejos Que él dio a los pastores del siglo XVI En cuanto a cómo tener cuidado de sí mismos Antes de tener cuidado del rebaño de Dios Y los 5 consejos son los siguientes Número 1 Y sale en el PowerPoint Número 1 Pastor Asegúrate de que tu alma haya experimentado la gracia salvadora En un momento volveré a exponer este primer punto Número 2 Asegúrate de ejercer las virtudes de forma enérgica y vigorosa Tres, pastor Asegúrate de que tu ejemplo no contradiga tu doctrina Cuatro Asegúrate de no cometer aquellos pecados contra los cuales predicas Y número 5 Asegúrate de que no te faltan las cualidades necesarias para la obra del Señor Volvamos pues al número 1 Asegúrate, pastor De que tu alma haya experimentado la gracia salvadora de Dios Aunque os cueste creerlo, hermanos Existe tal cosa como un pastor no convertido Existe tal cosa como un predicador no regenerado No es maravilla, dice Pablo Porque Satanás se disfraza como ángel de luz Satanás no vendrá a Almería con cuernos y con una cola Él vendrá vestido como corderito Como un hombre de Dios que engaña a muchos Estar parado detrás de un púlpito evangélico No quiere decir que yo sea salvado Tristemente tendemos a pensar hoy en día Que si un joven va a una facultad de teología Tiene cuatro años sacando su licenciatura Y más o menos sabe expresarse bien en público Pues este sirve para el pastorado No, gran error Tiene que ver un nuevo nacimiento Pasión por el Señor y pasión por el pueblo de Dios Cuando yo estudiaba en una facultad de teología presbiteriana en Belfast Un año Tenía en mi clase un ateo Y el ateo estaba sacando sus estudios en teología Entendéis hermanos Existe tal cosa como un pastor falso Un pastor no convertido Yo sé que en España Bueno, ahora mismo La gran mayoría de los pastores son hermanos Regenerados Pero en países de tradición protestante Por ejemplo, Reino Unido Alemania Suiza Holanda Es normal toparnos con pastores no convertidos Por ejemplo Hace siete años Este mismo mes en Holanda Se realizó una encuesta Dentro de una denominación evangélica Llamada La Iglesia Protestante en los Países Bajos Y según la encuesta Uno de cada tres ministros ordenados Confesó ser o agnóstico O ateo Como regla general En los países protestantes Ser pastor Es una buena opción laboral Primero tienes un sueldo muy generoso Número dos La Iglesia te da una casa Y número tres Te suelen dar un vehículo también Y que tienes que hacer Pues predicar 15 minutillos Una vez cada semana Y hasta luego Entonces es una muy buena opción Laboral Y por lo tanto En muchos países De tradición protestante Detrás del púlpito En esta mañana Hay hombres No regenerados Predicando supuestamente En el nombre de Cristo Pero desde luego Sus sermones No se centran en el Evangelio Sino en el mejoramiento moral Sino en cómo sentirnos bien Con nosotros mismos Y otras tonterías Hay que entender Que nadie es salvo Por ser predicador La única forma de ser salvado Es por medio de la fe En el Evangelio de Jesucristo Su muerte por nuestro pecado Su resurrección al tercer día Fe en este mensaje Es lo que nos salva Y antes que ser un pastor El predicador es un creyente Un hombre que entiende Que es pecador Ha visto su estado Deplorable delante de Dios Su miseria Ha clamado al Señor Por el perdón de los pecados Abrazado por fe El Evangelio Y ahora predica Porque es un cristiano Antes de ser pastor Dice Richard Baxter Cuídate pastor No vayas a carecer De aquella gracia salvadora de Dios Que ofreces a los demás Desconociendo la obra eficaz Del Evangelio que predicas No sea que Mientras proclamas al mundo La necesidad del Salvador Tu propio corazón Desconozca La gracia de Dios Y pierdas tu parte en Él Y en los beneficios De la salvación Antes que nada El pastor Tiene que ser un hombre Convertido Regenerado Salvado ¿Cómo sabrás Si tu pastor es salvado o no? Si es salvado No va a cansarse De predicaros el Evangelio Domingo tras domingo El Evangelio de Cristo El Evangelio de Cristo Porque su propio corazón Está atónito Ante la gloria de Cristo Y el poder del Evangelio Número dos El pastor Tiene que ejercer Sus virtudes De forma enérgica Y vigorosa No es un pasota Eso es número dos En la lista El pastor No es un pasota Espiritual No pone pegas Cada dos por tres A la hora de servir a Dios Pero antes de servir al pueblo Con pasión y fervor Primero el pastor Se pone a la disposición De Dios Antes de servir al pueblo Sirve a su Dios Y por lo tanto El pastor veredero Se goza en los medios De la gracia Tanto los públicos Como los privados ¿Cuáles son los medios De gracia privados? Pues la lectura privada De la palabra La oración privada La adoración doméstica El pastor fortalece Sus músculos espirituales De esta manera enérgica Delante de Dios ¿Y cuáles son los medios De gracia públicos? Pues lo que estamos Haciendo aquí hoy Congregándonos frecuentemente Como pueblo Orando públicamente Al Señor Alabando su nombre Celebrando la Santa Cena Exponiéndose a la proclamación De la palabra En realidad hermanos Yo soy el primero En exponerme A las predicaciones dominicales Porque antes de predicaros Los mensajes que os doy En mi escritorio En mi despacho Me predico el senón Antes de subir aquí El púlpito Yo ya estoy evangelizado Antes de predicaros Los domingos por la mañana Me machaco a mí mismo A veces predicando a mí mismo Tengo que arrepentir Y llorar Y pedirle perdón al Señor Hay veces que me entro un gozo Y voy saltando Y bailando por la casa Pero el pastor primero Tiene que ser un siervo de Dios Antes de servir Al pueblo del Señor Dice Baxter Predícate a ti mismo Los sermones que escribes Antes de predicarlos A los demás Por ejemplo Yo soy un hombre Soy cabeza del hogar Soy un sacerdote ¿Cómo puedo yo predicaros A los varones A los maridos? Que vosotros tenéis que ser Pastores en el hogar Si mi mujer Lleva los pantalones en casa Sería un hipócrita ¿Cómo yo como pastor Puedo esperar que los hermanos Seáis hospedadores Si la puerta de mi casa Está cerrada? Primero el pastor Se ve obligado A predicarse a sí mismo Y luego puede servir Con excelencia Al pueblo del Señor Así que antes de servir a Dios Antes de servir al pueblo Digo hay que servir a Dios De forma apasionada De forma enérgica Número tres Y esto está excelente Asegúrate pastor De que tu ejemplo No contradiga tu doctrina Mira en la iglesia Vamos bastante tiempo Predicando sobre Primera de Pedro Acabamos de terminar La cuarta parte Dedicada al asunto De la persecución O sea animado A soportar Padecimientos Por causa del Señor Pero si yo como pastor Alguien aquí me insulta Por causa de mi fe Si yo reaccionase En la carne Y yo pegase A aquella persona ¿Qué tipo de ejemplo Estaría dando? Un pastor Si no obedece Lo que predica Se convierte En su peor enemigo Dice Baxter De nuevo Asegúrate de que tu ejemplo No contradiga tu doctrina No vayas a poner tropiezo Ante los ciegos Para su ruina No vayas a desmentir Con tu vida Lo que dices Con tu lengua Estorbando como nadie El éxito De tu propia labor Si un pastor Dice algo con su boca Que no vive En su vida Nadie le va a hacer caso Por ejemplo O sea He hablado muchas veces Como pastor Acerca ¿no? Del peligro Se ha advertido Acerca de no hablar mal De nuestros hermanos Y hermanas en la fe Y en varias ocasiones Algunos hermanos Han querido hablarme mal De un hermano Una hermana En el Señor ¿Qué he tenido que hacer? Poner fin A dichas palabras Porque lo que no puedo hacer Es subir aquí el púlpito Exigiros algo Que luego yo no hago Mi vida privada No puedo ir Hablando mal De las personas Cuando yo os digo Hermanos Tenemos que cubrir La desnudez De nuestros hermanos Pero si luego Al bajar del púlpito Yo voy comentando A José Manuel A Rafa A todo el mundo Lo que ha hecho El hermano Ignacio Soy un hipócrita andante Una contradicción Con piernas Y mis palabras No tendrán autoridad El pastor Tiene que vivir De forma coherente Con lo que predica Si no lo hace Es un hipócrita Andante Esta predicación De las palabras Es imprescindible Para la iglesia Del Señor Pero hace falta Algo más Que solamente Predicar la palabra Domingo Hace falta Aplicar La palabra A los corazones Entre semana El pastor Pues tiene que dar Un buen ejemplo Y no solamente Ser elocuente Número cuatro Pastor Asegúrate De no cometer Aquellos pecados Contra los cuales Predicas Alguien porfis Que busca Si tenéis La Reina Valera 60 Que lea Mientras tome Un poco de agua Romanos 2 Del 21 al 24 Romanos 2 Del 21 al 24 Romanos 2 Del 21 al 24 Bueno gracias Mila Que pecado Que pecado está ahí Pablo Condenando En aquella sección Que has leído La idolatría El adulterio Si gente que predica En contra del adulterio De la idolatría Y Pablo está diciendo Que Son hipócritas Porque son hipócritas Hacen lo mismo Entonces no están Obedeciendo El cuarto punto No puede el pastor Vivir en los pecados Que el mismo Condena Y todos sabemos Por experiencia Que es mucho más fácil Condenar el pecado Que vencer el pecado En nuestras propias vidas Por ejemplo Pablo dice A Timoteo En 2 Timoteo 4 2 Que tiene que Redarguir A la congregación Éfeso Pero como puede Timoteo advertir Amonestar Redarguir a la congregación Si el mismo Es un payaso espiritual ¿Entendéis? Timoteo como joven Tiene que andar En la madurez de Dios Antes de poder Reprender a los demás También en Tito 1 13 Pablo dice Que Tito Como hombre También del señor joven Tiene que reprender A los que hablan vanidades Pero como puede Tito como pastor Reprender a los que hablan vanidades Si su propia lengua Está entregada Al pecado Entonces si un cristiano Común y corriente Peca Suele ser un escándalo En la comunidad Pero si un pastor Vive en pecado Esto hace mucho daño A la iglesia de Dios Por ejemplo Cuando sale un predicador Evangélico Pidiendo 54 millones De dólares Para comprar Su cuarto jet El mundo No va a querer saber Absolutamente nada Acerca de las cosas De Dios Hasta la gente En el mundo sabe Que los predicadores Tienen que comportarse bien Que hay una ética Que hay una santidad Que es normal Esperarlo De parte de los dirigentes Religiosos Así que el pastor Tiene que andar En santidad Y no puede vivir A los pecados Que el mismo Está condenando Por medio de sus predicaciones Y número 5 Y aquí vamos a volver A la lista De Tito Y de Timoteo Asegúrate pastor Número 5 De que no te falten Las cualidades necesarias Para la obra Bien Según mis cálculos Hay 28 requisitos En 1 Timoteo 3 Y Tito 1 al 2 Si no contamos Las palabras repetidas 28 requisitos Y los vamos a volver A leer Una vez más Como congregación Para que esto Nos quede bien claro Que es lo que Que es lo que El Señor quiere De un pastor Y en el futuro Si la iglesia Va a recibir Ancianos en el futuro Para formar parte Del consejo Que es lo que Tenemos que ver En prospectivos Ancianos Pues si quieres Nico pasa A la lista Rafa ¿Podrías Por fin Hacer el favor De leerlo? Irrepresible Marido De una sola mujer Sobrio Prudente Decoloso Hospedador Apto para enseñar No dado el vino No pendenciero No codicioso De ganancias De sonestas Amable Apacible No avaro Que gobierne En su casa Que tenga Sus hijos En su gestión No un neófito Y que tenga Un buen testimonio ¿Qué quiere decir No un neófito? ¿Qué quiere decir esto? Que no sea un nuevo converso reciente Exactamente Que no sea un converso reciente Que tenga tiempo en la fe Que sea un hermano maduro en la fe Y luego seguimos con Tito Once requisitos Que no Que los repetidos No están aquí en esta lista Rafa Interesante queridos Que si estudiáis Estos 28 requisitos Pablo hace Muchísimo hincapié En el carácter No en los dones Habla Si tiene que ser apto Para enseñar Retenedor de la palabra fiel ¿Vale? Tiene que dominar Las doctrinas fundamentales De la fe ¿No? La inspiración de la palabra Trinidad Doble naturaleza de Cristo Salvación por gracia A través de la fe Vida eterna Condenación eterna Pero Pablo está Muchísimo más preocupado Por el carácter Del varón de Dios Aplicación para nuestra iglesia Es muy peligroso Conceder prominencia A la gente En base a sus dones Y no en base A su carácter santificado Muy peligroso El pastor entonces Tiene que ser un hombre serio Y sobrio Porque si la congregación Ve como un hombre de Dios Se ha de comportar Pero si nosotros elevamos A cualquier payaso A la autoridad del pastor Acabará haciendo estragos En la iglesia local Los carnales Dentro de poco Empezarán a florecer Y la congregación No tardará En entrar En declive Espiritual El pastor El pastor tiene que tomar En serio Su llamamiento El carácter santo Que Dios quiere Que él viva El varón de Dios Entonces tiene que vivir Lleno del Espíritu Santo No puede conformarse Con una vida espiritual Mediocre Es un hombre apasionado Por el Señor Que ama a Dios De todo tu corazón Que obedece Romanos 12 11 Donde dice En lo que requiere Diligencia No perezoso Ferviente En espíritu Sirviendo al Señor Siempre en la iglesia Habrá gente apasionada Por la comodidad Apasionada Por el sofá Pero el pastor Es un hombre Apasionado Por la gloria Del Señor De los ejércitos Diciendo A Timoteo Pablo No Timoteo Viva el fuego Del don de Dios Que está en ti El Señor quiere Que sus ministros Sean así Como Juan Bautista Una antorcha Que ardía Y alumbraba Con el fuego Del Espíritu Santo De Dios Juan ardía Al ver toda la porquería Al ver tanto pecado Y el celo del Señor Lo consumía Por completo No podía Callarse No podía dejar De proclamar La palabra de Dios Y de glorificar a Cristo Arrepentíos Porque el reino De los cielos Os ha acercado Viene tras mí Uno más poderoso Que yo Y no soy digno De desatar Encorvado La correa De su calzado Yo a la verdad Os bautizo En agua Mas él Os bautizará Con fuego Y Espíritu Santo Juan predicaba La palabra Apasionado Por el Señor Jesús Y él es el patrón De un fiel Pastor Un fiel Predicador De la palabra Decía Pablo 1 Corintios 9 16 Hay de mí Si no predicar El Evangelio Porque Necesidad Me es Impuesta Hermanos Yo disfruté Mucho Con la predicación De Nicolás El domingo pasado Pero cuando yo Tiro un día Sin predicar Es que Es una necesidad El varón Llamado por Dios Tiene que predicar Y pobre Agota Tiene que soportar Todas las predicaciones En casa Cuando uno Predica aquí Un domingo Pero el verdadero Pastor El hombre Llamado por Dios Para predicar La palabra Está en él Encendida Como decía Jeremías 20 Versículo 8 Yo decía al Señor No voy a hacer más Mención de su nombre No voy a hablar más De él Porque cada vez que hablo De él Me meto en problemas La gente me odia Pero al callarme De repente Se encendió En mis huesos Un fuego Traté de soportarlo De sufrirlo Mas no pude Jeremías Se vio obligado A proclamar A predicar La palabra de Dios Dios Levanta pastores A predicadores Colocando en ellos Un celo poco común Peculiar Por la proclamación De la palabra De Dios El verdadero Profeta de Dios El verdadero Predicador Sabe Que la palabra De Dios Arde En sus huesos Por la mañana Y por la noche Sabe que esta palabra Es poderosa Y aunque el pastor Procure Huir de su llamamiento Tarde o temprano Va a acabarse En el vientre De un gran pez Ánimo Jonás Corre Todo lo que puedas Haz Todo lo que quieras Pero tú vas a predicar En Nínive Sí o sí Porque he puesto Mi palabra Dentro de ti El hombre Llamado por Dios No puede dejar De predicar La palabra Del Señor Imposible Porque es el poder Del Espíritu Santo Obrando Dice la palabra De Dios En Isaías 55 Versículo 10 Y Paco Gaitán Nos lo leyó Hace unos meses Mi palabra Dice el Señor Como desciende De los cielos La lluvia Y la nieve Y no vuelve allá Sino que Llega a la tierra Y la hace germinar Y producir Y dar semilla Al que siembra Y pan Al que come Así será Mi palabra Que sale De mi boca No volverá A mi vacía Sino que hará Lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para que la envié Hay tantísimo Poder En la palabra De Dios Y por esta razón Los hombres Llamados a ser Predicadores De la palabra No pueden Callarse Es imposible Callar A un hombre Llamado por Dios Así que amados En esta mañana Delante del Señor Recordemos bien Los dos Los 28 requisitos De las dos listas Que hemos leído Oremos como Congresión Para que Dios No solamente Nos envíe Ancianos En nuestra iglesia En General Luque Sino que Dios Levante en toda La península ibérica Predicadores Llenos del fuego De Dios Que Dios ponga Su santo sello En sus corazones Para que den A conocer La gloria de Dios Oh Padre Envíe Obreros A tus pies Para la gloria De Cristo Oremos como Congresión Señor Señor Levanta Predicadores Levanta Pastores auténticos Llamados por ti En primer lugar Pues amados El pastor Antes de tener Cuidado de la iglesia Tiene que tener Cuidado de sí mismo Y hemos visto Cinco consejos Del príncipe De los pastores Puritanos Richard Baxter Y ahora Segundo punto En esta mañana Ten cuidado De la iglesia Volvamos a leer Versículo 2 Apacentar la Grey de Dios Que está entre Vosotros Cuidando De ella Cuidando De ella Cuidando De la Grey Vamos a dividir Este segundo punto En dos Sub puntos Punto 2 Ten cuidado De la iglesia Y dentro De este segundo punto Dos sub puntos Sub punto 1 La forma La forma De tener cuidado De la iglesia Y número 2 El contenido La forma Tiene que ver Con el espíritu Del pastor La actitud Del pastor Y número 2 El contenido Tiene que ver Con su tarea Su función Que es lo que hace En el día a día Así que número 1 La forma Y vamos a ver Cuatro adjetivos Resumiendo estas Dos listas Que hemos visto En el primer punto Primero la forma Y cuatro adjetivos Adjetivo número 1 Sobrio Sobrio Si vosotros lees Las dos listas En la Biblia Veréis que El adjetivo Que más se repite Y es el único adjetivo Que se repite Tres veces Es el adjetivo Sobrio El pastor Tiene que ser Sobrio Y hay otras Expresiones En las dos listas Que son parecidas A sobrio Por ejemplo El pastor Dice Tiene que ser Dueño de sí mismo El pastor Tiene que ser Prudente El pastor Tiene que ser Serio Es un hombre Sobrio Que domina Sus impulsos Naturales Entonces El anciano Es llamado Ser sobrio Un hombre Con los pies En la tierra Tiene peso En el alma No se deja Arrastrar Por cualquier viento No va saltando De idea En idea De proyecto En proyecto No Piensa las cosas Bien antes de hacerlas Y cuando toma un paso Lo hace En la autoridad Del Señor El pastor No es un globo No va volando Por la izquierda Y luego por la derecha No Tiene las cosas claras Delante de Dios Es un hombre Que medita Que ora Que busca al Señor Y sabe que tiene que dedicarse A lo que tiene que dedicarse La enseñanza Y el pastoreo En la iglesia Y pues Ya que tiene peso Dios le respalda Estamos leyendo Sobre Samuel Ahora En la oración Congracional Y en 1 Samuel 3 19 Dice la palabra Que Dios estaba con Samuel Y no dejó caer A tierra Ninguna De las palabras De Samuel Era un joven profeta Llamado por el Señor Así que primero El pastor Tiene que caracterizarse Por sobriedad No tiene que ser aburrido Si puede contar chistes Y ser buena gente Majo Fercano Pero sobrio Serio En las cosas del Señor Adjetivo número 2 Amor Amor 1 Sobrio Número 2 Amor En primer lugar Amor para con Dios Y en segundo lugar Amor para con el pueblo Y ya que el pastor Es un hombre amoroso No es una roca El pastor no está hecho De madera El pastor también Llora privado en casa El pastor también sufre El pastor también Tiene sus luchas Y sus noches Sin dormir El gozo más grande Para cualquier pastor Como Nicolás nos recordó La semana pasada Es Ver su iglesia creciendo Fuerte En el Señor No Que gozo Cuando te topas Con unos hermanos Que hace un año Estaban apagados espiritualmente No tenían ganas De congregarse No tenían ganas De buscar a Dios Y ahora un año después Están Avivados en el Señor Con hambre Y sed de Dios Y vos como pastor Te topas con familias así Te entra una alegría Como si te hubiera tocado La lotería Porque amas Al pueblo de Dios Pero también A la inversa Cuando te topas Con hermanos En la congregación Apagados Fríos Mal Viviendo en pecado Poniendo pegas Para no servir al Señor Te entra tristeza Porque el pastor No es un objeto No es una roca Caída Desde el cielo El pastor Entonces Es verdadero No el asaleado No el pastor Que viene para cobrar factura No a finales de mes Yo quiero esto a mi cuenta Y luego me voy No El verdadero pastor Se levanta por la mañana Pensando en sus ovejas Y secuestra por la noche Orando por ellas Acordándose Del pueblo Del Señor Lleva la carga Del pueblo de Dios En su corazón Quiere que su rebaño Sea Como el Señor Jesucristo Como decía Pablo A los filipenses En filipenses 4 19 Oh Ejitos míos Ejitos míos Por quienes Vuelva a sufrir Dolores de parto Hasta que Cristo sea formado En vosotros El verdadero pastor Desea por encima de todo Que su rebaño Sea Santificado Siente la necesidad Pues de andar Con el pueblo De velar Por su bienestar espiritual Porque es llamado por Dios Y ama Al pueblo No está interesado En fama Ni en dinero Está interesado En crecimiento espiritual Pero en cuanto Al asunto del amor Yo creo que hace falta Levantar la voz En nuestra época En nuestra generación Desde dentro del mundo evangélico Tenemos que tener mucho cuidado Con un concepto falso De amor Había un predicador En Nueva York Se murió en el 2011 Su nombre era David Wilkerson Y él pasó la última década De su vida Predicando y advirtiendo Su iglesia en Nueva York Acerca de lo que él decía Que iba a ser la estrategia De Satanás Para engañar A la iglesia de Cristo Y él decía Que Dios Satanás Iba a usar Un love trap Love trap Una trampa De amor Y Wilkerson decía La última década De su vida Que Satanás Iba a enviar A gente a la iglesia A predicar Del amor Del amor Del amor Más No el amor bíblico No el amor De la palabra de Dios Porque hemos visto La palabra Que el amor bíblico Es sobrio El amor bíblico Vela por la santificación De la iglesia Pero cuando tú Te topas Con una predicación Que dice Que todo vale Porque Dios es amor 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 Estamos moviéndonos En la esfera De un amor satánico Wilkerson Predicó en el contexto Criticando el movimiento Ecuménico Él dice Que Satanás Iba a predicar De este amor falso Para que todas las religiones Se uniesen Pero yo ahora mismo Estando en España Estoy viendo en primera persona Como dentro del mundo evangélico Hay iglesias ahora Que están abrazando La ola feminista La ola pro aborto La ola pro LGTBI ¿Por qué? Amor 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 Han inventado Un concepto Falso de amor Y cuando un predicador Sobre el púlpito Y predica sobre el amor Enseguida todos pensamos Este hombre es de Dios Mucho cuidado Mucho cuidado Hay tal cosa Como un amor diabólico Satánico Si el amor Que tú tienes en tu vida No te lleva a obedecer a Dios No tienes el amor del cielo Tienes un amor diabólico Satánico Carnal Y estás bajo Un fuerte engaño El verdadero amor Nos conduce a la santificación Marido Marido Si tú de verdad Amas a tu mujer Por encima de todas las cosas Vas a desear que tu mujer Sea santificada Mujer Si tú de verdad Amas a tu esposo Vas a querer por encima de todo Que tu marido Sea un hombre santificado Aquí tenéis cuatro citas De Juan capítulo 14 Versículo 15 Si me amáis Guardad mis Número 2 Versículo 21 El que tiene mis mandamientos Y los guarda Este es el que me Amado Versículo 23 El que me ama Mi palabra Guardará Número 4 24 El que no me ama No guarda mis Jesucristo nos enseña Sobre el amor verdadero El amor verdadero Siempre nos conduce A la obediencia a Dios Si nosotros usamos el amor Para justificar el pecado Estamos actuando Como embajadores Del mismo Diablo Del anticristo Por lo tanto Dice la palabra de Dios En 1 de Juan 4 Versículo 1 Amados No crees todo espíritu No crees todo espíritu Sino probad Los espíritus Si son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido por el mundo Muchos hablando Amor 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 En el nombre de Cristo Pero están sirviendo Los intereses del diablo Dice Richard Baxter Cuídate pastor De no fomentar El pecado de la gente Bajo disfraz De amor Porque esto Contradice la naturaleza Y el propósito de amor Todos vosotros padres Sabéis Que si amáis de verdad A vuestros hijos Que vais a hacer Con vuestros hijos Disciplinar A vuestros hijos Es una señal De amor Y si no disciplináis A vuestros hijos Son bastardos Según Hebreos Capítulo 12 Los padres Varones aquí Tenéis que saber Delante de Dios Si amáis A vuestros hijos Vais a poner límites Y si no disciplináis A vuestros hijos Estáis cometiendo Tres pecados Primero Estáis pecando Contra vuestros hijos Porque vuestros hijos No necesitan un colega Necesitan un padre Que les diga Las cosas claras Y que ponga límites Número dos Estáis pecando Contra la iglesia Porque estáis dando Un mal testimonio A los hermanos salvados Y a los inconversos Dando una terrible imagen De negligencia paternal Y número tres Estáis pecando Más seriamente Contra Dios Porque Dios Te ha dado Estos niños Para que sean Criados Conforme a su voluntad Padres Madres Vuestros niños No pertenecen A vosotros Vuestros niños Son propiedad De Dios Y no tenéis Ningún derecho A criar A vuestros niños Según las modas Según las revistas Según artículos De páginas web Mundanas Tenemos que enseñar Y disciplinar A nuestros niños En base A la palabra Del Señor El verdadero amor Pone límites El verdadero amor Disciplina El pastor falso Según Ezequiel 34 Sea paciente A sí mismo Y por lo tanto No habla en contra Del pecado No da toques De atención Cuando hay hermanos Desfiados en la congregación ¿Por qué no? Porque el pastor Sirve sus propios intereses Quiere su dinerío Quiere vivir tranquilo Y no se va a meter Con nadie Pero el verdadero pastor Por el amor Que tiene para con Dios Y por el amor Del bienestar eterno De su rebaño Se ve obligado a Decir las cosas claras Confrontar En amor Y con lágrimas En los ojos De verdad Padres y madres Si de verdad Domáis a vuestros hijos Vais a disciplinarlos Y de la misma forma El verdadero pastor Tiene que también dar Toques de atención Para el bienestar Del rebaño Que Dios Os dé como ovejas Humildad Para recibir consejos No solamente De parte del pastor Sino también De vuestros hermanos Y hermanas En la fe Si un pastor No cumple con este deber De velar Por la santificación Del rebaño Está pecando Contra Dios Y tendrá que rendir cuentas Número tres Y esto va muy ligado A lo que estoy diciendo ahora Tercer adjetivo Paciencia El pastor Necesita ser muy paciente Porque Necesita un pastor Ser muy paciente Soltad Venga ¿Por qué? Ahí está Hermana La santificación Es un proceso Extremadamente lento Extremadamente lento La santificación No se da De la noche a la mañana Ya soy 100% santificado No Es un proceso lento Y en este proceso Bueno Hay meteduras de pata Hay pecados Hay problemas Y por lo tanto Hace falta Mucha paciencia Estoy hablando con Nicolás La semana pasada Y me dijo algo Que me hizo pensar Mi vida pasada Cuando era un predicador Itinerante Y él me dijo Como que bueno La vida del predicador Es mucho más fácil Que la vida de un pastor Porque claro Llega el predicador Suelta la bomba Y hasta luego Se va a casa Pero el pastor Tiene que quedarse No es como el hombre Que sale a la selva A cazar Y caza un oso Y luego El hombre que caza el oso Deja el oso Con el pastor ¿No? Ahora mismo el pastor Ahí está el oso Ahora trabajar con el oso Entonces el hombre Entonces el hombre que sale A cazar es el predicador Itinerante Que sale a un sitio Predica hasta un fin de semana Dos, tres días Y luego vuelve a casa Pero el pastor Es el que tiene que Trabajar con el oso Entonces es mucho más fácil Como bien dijo El hermano Serrano Ser predicador Que ser pastor Entonces el pastor Está puesto Y como dijo Baxter También en su libro Muchas veces Él dice Las personas que más daño Te van a hacer Como pastor en la iglesia Son las personas Que más has querido ayudar A veces van a volver Rugiendo En contra de ti Pero el pastor Tiene que ser paciente Para no devolver Rugido por rugido Porque claro Si el pastor Actúa en la carne Pues va a acabar Con la iglesia Tiene que ver Paciencia Y de nuevo Padres de casa Tenéis que ser Hermanos Pacientes también Un pastor impaciente Puede hacer muchísimo daño En la iglesia de Dios Y número cuatro En la lista Uno sobrio Dos amoroso Tres pacientes Y claro Amor bíblico No amor falso Pagano humanista Del siglo XXI Número cuatro Humilde Humilde Hay otros términos También en la lista Que quieren decir Humilde Apacible No soberbio Amigable No iracundo El pastor no se cree Mejor que nadie Si me metes Un hermano Que tiene una función Diferente Dentro de la congregación De Dios Está para servir A sus hermanos Por esta razón Yo predico aquí hoy Yo no predico hoy Porque tengo ganas De exhibir mi santidad No Mi meta en predicar Es levantaros Edificaros Bendecidos Que veáis la verdad De Dios Y vuestras vidas Sean transformadas A la luz De la contemplación De la verdad El pastor entonces Hace lo que hace Por amor A la congregación Y por amor A sus almas Y pues ya que el pastor Tiene que ser humilde Está dispuesto a aprender También de sus ovejas Por eso para mí Es muy importante Y doy gracia Sobre todo los hermanos Mayores en la congregación Que en momentos dados Me habéis dado palabras De bueno Toques de atención Llamándome En cuanto a ciertos asuntos Esto es necesario No debemos nunca pensar Que nuestro pastor Es el producto Ya acabado El pastor también Está en el camino De la santificación Y por lo tanto El pastor Necesita ser humilde Abierto también A palabras de consejo De parte de sus hermanos Para mí por ejemplo Es maravilloso Lo que el Señor Muchas veces me habla Cuando estoy aquí En la oración congregacional Cuando los hermanos Estáis compartiendo pensamientos O orando A finales de mayo Un hermano dijo Nos ofendemos enseguida Porque nos amamos tanto ¿No? Hay palabras que se dicen Así que te quedan clavadas En el alma Luego me acuerdo De una hermana Que oró también En junio Dando gracias a Dios Por los enemigos Porque Dios usa A nuestros enemigos Para que nos acerquemos Cada vez más a Él Hay cosas que Dios dice A través de la congregación Que wow Te revoluciona ¿No? Y uno tiene que ser humilde Para poder ser corregido Y aprender también De la iglesia Filipenses 2 3 Nada hagáis Por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando cada uno A los demás Como Superiores A Él mismo Yo tengo que pensar En esta mañana Carmen es Superior A Will Juan Fran Es superior A Will Mónica es Superior A Will Y si tenemos Esta mentalidad De que los demás Son superiores No vamos a dedicarnos Al chisme Y a la crítica Y a la inmumulación Estaremos sirviendo A estas personas Que estamos machacando ¿Entendéis? Necesitamos humildad Estar vestidos De esta hermosa Presencia Del Señor Pues bien amados En cuanto a tener cuidado De la iglesia En cuanto a la forma Cuatro adjetivos principales Podríamos seguir Pero como no quiero Abusar de vuestra paciencia Lo dejamos con cuatro Uno Sobrio Dos Amor Tres Paciencia Cuatro Humildad Y ahora el segundo Sub punto Antes de llegar hoy A la conclusión El contenido El contenido En cuanto a tener cuidado De la iglesia Lo que voy a decir ahora No es nuevo Porque os lo he dicho En las últimas dos predicaciones El anciano Tiene que desempeñar Dos funciones principales En la congregación ¿Cuáles son estas dos funciones? Gobernar Gobernar Y enseñar Y beber agua Tres funciones Principales Pues empezamos con Enseñar Luego gobernar Uno Enseñar Enseñar El pastor enviado por Dios Existe para dar a conocer El mensaje del Evangelio Ama la Biblia El pastor Respira Biblia Come Biblia Bebe Biblia Sueña Biblia Habla Biblia Es un hombre apasionado Por la Biblia Un pastor Que está en buena Condición espiritual Ama La Biblia Si tú tienes dos minutos Hablando con un pastor Llamado por Dios Y le estás hablando Sobre coches Sobre ordenadores Sobre neveras Sobre Bueno Incluso sobre Otras cosas Vas a ver que En dos o tres minutos Le entra Un aburrimiento terrible Y pierde todo Interés En la conversación Y es que se le va Porque ama Ama la palabra de Dios El momento que alguien Diga algo meramente bíblico Se despierta de nuevo Aunque oiga la palabra Apocalipsis Aunque tú hayas dicho Tengo artritis Él piensa que has dicho Apocalipsis De repente ¿Qué has dicho? Apocalipsis Anticristo 666 Porque ama la palabra La palabra es el latir De su corazón No se contenta Con predicar la palabra Una vez a la semana Sino que entre la semana Está predicando sin cesar Gabi La esposa de Pedro Blois Frecuentemente Se topa con Pedro Nuestro querido Amado amigo Pastor Y Pedro va por casa Hablándose solo Y Gabi Cuando se topa Cuando le dice Cariño ¿Por cuál punto del segundo vas? Él va predicándose Solo en casa Y Gabi claro Se mete con él Oh Feliz La mujer del pastor El pastor verdadero Porque en casa Recibe Sermón Tras Sermón Agota La mujer más evangelizada De toda Andalucía Pobrecita Pero pobre también Como dice John Piper Pobre La esposa del pastor Como dice John Piper Porque dentro de muy poco La mujer del pastor Va a enterarse De que su marido No sirve para nada más Que no sea Predicar Pobrecita Pobrecita Cariño Cariño Arréglame la nevera Que no sale aire frío Cariño Soy pastor No soy técnico No puedo arreglarte El tema del aire frío Pero si te puedo decir Que hace muchísimo frío La noche que Pedro Negó al Señor Porque se calentaba Al lado Del fuego Si te puedo decir Que en Apocalipsis 3.16 Por cuando no eres caliente Ni frío Te vomitaré De mi boca Pobre La mujer Del pastor Bendito sea Dios Por cada mujer fiel Por cada pastor fiel Y por cada técnico fiel Que el Señor envía A la congregación De General Luque Primero de Pedro 4.10 Hemos recibido Dones Según la multiforme Gracias de Dios Para que nos sirvamos Los unos A los otros Hay cosas que yo hago bien Que son muy muy pocas Y muchos de vosotros Hacéis un montón de cosas bien Que yo no sé hacer Para nada soy superior a nadie Solamente tengo una función distinta Dada por Dios El pastor está apasionado Por la palabra Ama el Evangelio Ama a Jesucristo Y sabe que la necesidad Más importante de su congregación Es la palabra de Dios Si el pastor pensara Que lo que la iglesia necesita Es un aumento de Pues no sé Que autoestima Estaría dando charlas psicológicas Hablando sobre la confesión positiva Si pensara que es ética Estaría hablando sobre deberes Y como ser un ciudadano ejemplar Pero el pastor verdadero sabe Que la necesidad más urgente Es el Evangelio Es Cristo Es su palabra Y por lo tanto Se dedica a esta tarea Y como dice Richard Sykes El puritano La predicación es el carro Que lleva a Jesucristo Por todo el mundo El verdadero pastor Predica a Jesucristo Cada dos por tres Y para que vosotros Como ovejas Seáis bien alimentadas No vais a crecer Si yo me dedico a enseñaros Sobre mis ideas Domingo tras domingo Vais a estar apagados Espiritualmente Vais a crecer Si os doy La palabra Del Señor Si os llevo A buenos pastos Ya hay La necesidad Del pastor Ser un hombre Dedicado a la palabra De Dios Así es importante Entender Que si estamos aquí En esta mañana Estamos en una congregación Comprometida Con La predicación De la palabra Y hermanos Tenéis que orar mucho Por este pastor Que está dando De vosotros Para que yo no haga caso A la voz del diablo O para que no haga caso A la voz de falsos hermanos Que quieren quitar La predicación Del medio de la iglesia No, no, no hace falta Hacer tanto hincapié En la palabra No hace falta Tanto énfasis En la proclamación De la palabra No, no hermanos No hermanos El púlpito La iglesia del Señor Existe Para que la palabra Sea proclamada Si estáis aquí hoy De visita Y queréis una iglesia Que no da tanto énfasis A la palabra Estáis en el sitio equivocado Hasta luego Aquí decimos Como decían los reformadores Sola escritura Sola escritura La palabra de Dios En primer lugar Y mientras esté aquí En este púlpito Será la palabra de Dios La que sea predicada Para la gloria del Señor Y número dos Además de enseñar la palabra La segunda función Que habéis mencionado antes Es gobierno Gobierno El pastor enseña Y número dos El pastor gobierna Dentro de la iglesia Vemos en la lista Algo muy importante Que el pastor Tiene que tener Su casa en orden ¿Por qué tiene que tener Su casa en orden? Ahí está Si el pastor No ejerce Su autoridad De forma correcta En casa ¿Cómo puede Ministrar En la casa Del Dios vivo? Es una contradicción Si él no vive En armonía Con su mujer Si no tiene Su hijo Su hija Sus hijos En su gestión ¿Cómo puede Luego Tener autoridad Dentro De la casa De Dios? Si el hombre El pastor Es un dictador En casa Va a ser un tirano En la iglesia Si es un pasota En casa También va No va a reprender A nadie En la iglesia local Entonces En cuanto a esta función Gubernamental En la iglesia Entended hermanos Que yo como pastor No soy La autoridad De la iglesia La autoridad Es el Señor Dios Todopoderoso Las ovejas De esta iglesia No son mías No me pertenecen A mí Pertenecen Al Todopoderoso Y yo soy hombre Bajo autoridad Y yo tengo Que rendir cuentas Al Señor Las ovejas No son mías Pero ha encomendado Ciertas ovejas De su rebaño A Este Pastor Y por lo tanto Es muy importante Que el pastor Sepa Que es un hombre Bajo autoridad Porque si el pastor Empieza a creerse Dios Va a abusar De las ovejas Y de la iglesia Habéis visto Un montón de ejemplos Online En internet De pastores Que se creen Nuevos ungidos Abusando Del pueblo del Señor Así que como ovejas Es vuestra responsabilidad Obedecer A vuestro pastor Pero por qué Porque el pastor Está sometido A Dios Dice Hebreos 13 Versículo 17 Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Pero también La cita sigue diciendo Algo importante Obedeced a vuestros pastores Sujetaos a ellos Porque ellos velan Por vuestras almas Como quienes han de Dar cuenta ¿Ves? El pastor no es la autoridad El pastor tiene que dar cuenta Delante de Dios Para que los pastores Lo hagan con alegría Y no quejándose Es decir En el primer siglo Había pastores En la iglesia apostólica Que se estaban quejando Por ovejas problemáticas Dios nos guarda De ser ovejas Problemáticas Es muy bueno Que el pastor sepa Que es un hombre Bajo autoridad Es muy bueno Que vivan El temor de Dios Porque este temor No le va a permitir Abusar De la congregación Así que el pastor Gobierna Pero siempre está Gobernando Bajo la autoridad De Dios Y de su palabra Y al ser un pastor Llamado por el Señor Lleva a la iglesia Una y otra vez A los pastores Verdes de la palabra Ya que la iglesia Es de Dios El pastor tiene que enseñar A la iglesia La palabra De Dios Y además Pues del pastor Enseñar Consolar a la gente Por medio de las escrituras También tiene que Ejercer Una función gubernamental En el día A día de la iglesia Por ejemplo Aplicando todo esto A nosotros Para no quede en el aire Un estudio muy bonito Pero sin relevancia práctica Nosotros aquí En nuestra iglesia Somos una iglesia Congregacionalista Esto quiere decir Que Las decisiones Transcendentales De la congregación Están en manos De vosotros La congregación Uno Vosotros decidís Quien entra Y quien no entra A membresía No depende de mí Depende de vosotros Número dos Depende de vosotros Quien entra en el consejo Y quien no entra En el consejo De la iglesia La iglesia Tiene que reconocer La autoridad Delegada De parte de Dios Esta decisión No es mía Es vuestra En el día futuro Yo podría tener Un hombre de Dios Que yo creo Que sería un buen anciano Pero si la congregación No está de acuerdo No puede entrar En el consejo No puede formar parte Y decisión Número tres La iglesia También en asuntos De disciplina Graves Puede tomar La decisión De excomulgar A un O una oveja Tal vez desviada Excomulgando De la congregación Estas decisiones Están en manos De vosotros Las ovejas La congregación Pero luego En los otros asuntos De la vida De la iglesia La congregación Ha concedido Una autoridad También al pastor Para que actúe En su nombre Cuando yo subo A predicar el domingo Lo hago en el nombre También de la congregación Ya que la iglesia Votó por mí Aceptándome Delante de Dios Ahora actúo En el nombre De la congregación Cuando administro La Santa Cena El pan y el vino Lo hago en el nombre De la congregación En todo momento Entonces el pastor Está desempeñando Una función gubernamental Pero con el respaldo De Dios Siendo reconocido Por la autoridad De la iglesia local El pastor Pues no es un llanero Solitario No es un hombre Que viene a la iglesia Una vez cada mes Sin dar cuentas a nadie No es un hombre Con la autoridad De Dios Y con la autoridad También De la iglesia local Y también Como pastor Cuando antes De exponeras Una situación De disciplina grave Donde tendríamos Que mejor Excomulgar a alguien Primero como pastor En el nombre De la congregación Me acerco a aquella persona Con los ancianos Con los diáconos Llamando a aquella persona Al arrepentimiento Lo hago en el nombre De la congregación Y si aquella persona No me hace a mi caso No está Realmente rechazándome A mí Está rechazando La autoridad De Dios Y la autoridad De la congregación Por lo tanto Es muy grave No aceptar La autoridad Pastoral En la congregación Porque no estás Rechazando A Will Estás rechazando La autoridad De la congregación Local Y el llamamiento De Dios Así que Amados De una forma Tenemos que Velar por esta congregación Velar por mí Como pastor Os suplico En el nombre de Dios Que estéis orando Por mí Fervientemente Para que no sea Un falso pastor Un asalariado Para que de verdad Sea un hombre Convertido Al Señor Y otra cosa Que he procurado hacer En nuestra iglesia local Algo que realmente No existe En la iglesia evangélica De España Es Visitación pastoral Visitación pastoral Antiguamente En la época De la reforma En la época puritana Los pastores Una vez al año Iban a Los casos A las casas De sus respectivos miembros Para hablar con ellos Sobre el estado De sus almas Sus familias Como estaban Con el Señor Y pues he querido Implementar esto En la iglesia Precisamente para poder Pastorear mejor A la congregación Gracias a Dios Estoy a punto de acabar El primer ciclo De visitación pastoral Me quedan dos familias Casi todos los miembros Os habéis apuntado Pero os animo hermanos A partir de finales De septiembre Empezando ya El segundo ciclo Como miembros No es una obligación Pero os animo Ya que sois ovejas Y necesitáis ser Pastoreadas Como ovejas de Dios Os animaría a todos En el nombre de Dios A apuntaros Para visitación pastoral Este trato El tú a tú Porque a veces Que pasa queridos Aquí estoy predicando Un domingo Y nada más Al acabar de predicar Hay una cola De cuatro o cinco personas Que quieren hablar Con el pastor Es normal Y tú puedes ir A dos o tres meses Sin saludarme a mí Pero luego Con la visitación pastoral Con esta cercanía Más íntima Más tierna Se puede hacer Una buena labor pastoral Yo delante de Dios Creo que es una excelente manera De, de nuevo Imponer esta forma De gobernar Tiernamente En la iglesia de Dios Pues bien amados Hemos cubierto mucho terreno En esta mañana Enfocándonos En la forma Y en el contenido Del ministerio pastoral Y vamos a llegar A la conclusión Pero antes de hacerlo Os animo De nuevo A orar mucho por mí A orar por mí Por mi mujer A aclamar a Dios Entender amados Que no soy el producto Acabado Y yo codicio Vuestras oraciones Como congregación Gracias a Dios Yo sé que me tenéis aquí Cubierto en oración Pero orar fervientemente Por este pobre pecador Conclusión en esta mañana Sé que ha sido un mensaje De ética Y bueno Pero es necesario Para crecer en Dios Nos hemos enfocado hoy En esta expresión Cuidando de ella Cuidando de ella Y dimos en esta mañana Dos puntos Ten cuidado de ti mismo Y ten cuidado de la iglesia En cuanto al primer punto Usamos cinco consejos Del príncipe De los pastores puritanos Richard Baxter Y dice a los pastores Uno Asegúrate De que hayas experimentado La gracia salvadora de Dios Dos Asegúrate De ejercer las virtudes De forma enérgica Y vigorosa Tres Asegúrate De que tu ejemplo No contradiga tu doctrina Cuatro Asegúrate De no Cometer aquellos pecados Contra los cuales Predicas Cinco Asegúrate De que no te falten Cualidades necesarias Para la obra Así que Que todos los futuros Pastores Ancianos Entre nosotros Tomen nota Y número dos Acabamos Hablando sobre Ten cuidado de la iglesia Dos sub puntos En cuanto a la forma Cuáles han sido Los cuatro adjetivos Que hemos usado En esta mañana Sobrio Amoroso Paciente Humilde El pastor Tiene que Ejemplificar Estos cuatro adjetivos Y en segundo lugar En cuanto a su función Que tiene que hacer el pastor En cuanto al contenido Gobernar Enseñar Enseñar la palabra Y gobernar En la iglesia Según la autoridad Dada por Dios Y la autoridad Reconocida Por la congregación Local Así que Hermanos Queridas Ovejas Del Señor Que seamos Una iglesia Bíblica Que oremos a Dios Para que hagamos Las cosas bien A nivel Gubernamental Delante del Señor Anunaros también Amados Como congregación A orar Para que Dios Levante ancianos Entre nosotros Entendemos también Que un anciano Tiene que estar Acompañado De otros ancianos Como congregación Pues en esta mañana Especial Vamos a orar Concretamente Por mí Como pastor Para que Dios Levante a otros ancianos Y para que nosotros Como ovejas También reconozcamos Esta autoridad Que Dios Ha delegado A El pastor Que ha enviado aquí En esta mañana Oremos al Señor Dándole gracias Por su palabra Y oremos pues Como rebaño Delante de Dios Señor Señor te damos Gracias Padre Por la gracia salvadora De ti Revelada En el Evangelio Señor Nos da gozo Nos regocijamos Cada vez que exaltamos Tu gloriosa gracia Pero también En tu palabra Nos has dado Mandatos éticos Y hoy también Señor Nos has hablado Sobre la necesidad De que el pastor Tenga cuidado De la iglesia Entendemos que la ética No produce Tanto gozo Ni tantos amenes Ni tantas aleluyas Pero todo esto Nos está haciendo bien Para que tú nos santifiques Mediante tu palabra Tu palabra es verdad Señor Hoy Hemos estado Con un tema Muy concreto Y también La semana que viene O en dos semanas Más de lo mismo Señor Yo como pastor Te quiero pedir En el nombre también De la congregación Que me cuides Señor De ser un asalariado Que no permitas Que sea un falso pastor Solamente interesado En mi propia comodidad Señor Te pido Que sea un pastor Verdadero Con pasión Por las ovejas Pensando en ellas Entre semana Orando por ellas Constantemente Desempeñando una labor Pastoral Señor Dios te pido Señor Que como pastor Y ovejas Podemos caminar Hacia tus hermosos Prados Señor Deleitarnos En tu palabra Señor Oh Dios Oramos Señor Que tú estés Obrando aquí En nuestra hermosa Congregación También entendemos Que delante de ti No es bíblico No es correcto Que haya un solo Anciano En esta iglesia Señor Queremos orar Una oración Que hemos levantado Muchos miércoles Y yo muchas veces En casa Señor Envía ancianos En general Envía hombres Conformes A los 28 requisitos Que hemos visto hoy Hombres con casas En orden Señor Hombres que Son íntegros Que son rectos Que no mienten Que hacen las cosas bien Dentro De tu congregación Y fuera de tu congregación Señor Oramos no solamente Por nosotros En general Luque Siendo egoístas Queremos que en toda España Tú levantes Señor A ancianos Pastores fieles Que predican Tu palabra Sin cesar Oh Dios Quita de los púlpitos A los falsos Emisarios del diablo Que están usando Un falso concepto Del amor Para negar Tu palabra Limpia los púlpitos En España Y danos Una generación De pastores Escogidos Puestos Levantados Por ti Señor Danos Iglesias bíblicas Fundamentadas En las grandes Verdades de la fe Obedeciendo Lo que tú has dicho En las escrituras Oh Señor Oramos por esto Y también Señor Como pastor Quiero orar Por esta hermosa Este hermoso rebaño Que tú me has encomendado Señor Bien entiendo En esta mañana Que yo no soy la autoridad Yo no pongo Las reglas del juego Yo no soy más Que nadie aquí Padre Pero tú me has dado Una función Muy distinta Muy peculiar Y te pido Señor Que entre Las ovejas Señor Hay este hermoso corazón De Hebreos 13 17 De audiencia De sumisión De no vivir De una forma Para que el pastor Se esté quejando Delante de ti Señor Concédenos Señor Santificación Como ovejas Como grey Como rebaños Señor Y también quiero orar En esta mañana Por los padres Los maridos Entre nosotros Que los principios Que hemos visto En esta mañana Se hagan reales En sus propias casas Señor Que no sean Pasotas espirituales Que no sean Tiranos tampoco Pero con sobriedad Amor Paciencia Humildad Ministren a sus esposas Como fieles Ayuda idónea Que ministren a sus hijos En la molestación Y disciplina Del Señor Padre yo ruego Que tú nos concedas Casas fuertes Familias fuertes Matrimonios fuertes Porque luego tendremos Una iglesia fuerte En ti Padre Oh Dios Por cada padre Por cada cabeza Del hogar Y también quiero rogar Por las damas Señor Por las damas Que hay en ellas También un hermoso espíritu Como el espíritu de Sara Llamando a Abraham Señor Reconociendo que tú Habías dado La autoridad De su varón Señor Obra a nuestras Amadas hermanas aquí El dulce espíritu De Sara Señor Para que reconozca La autoridad delegada Que tú has encomendado A sus maridos Señor Oh Dios Te pedimos por Un hermoso Avivamiento En nuestras casas Un despertar espiritual Un renovar Un volver a las fuentes En esta mañana Danos Señor Una iglesia bendecida por ti Una iglesia Amando tu evangelio Gozándose en Cristo Y obedeciendo Lo que tú nos has enseñado En tu santa palabra Te damos gracias En nombre de Cristo Jesús Señor Amén Quiero dar espacio En esta mañana Con la cita